El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, mencionó las acciones que deben adelantar de la mano las autoridades competentes frente a esta temporada de lluvias que se avecina. Deben actualizar sus planes de contingencia, que en primer lugar tienen que focalizarse a profundizar en el conocimiento del riesgo de estas poblaciones y sobre todo ya tenemos en la gran mayoría de municipios identificados los puntos críticos cuando se presentan lluvias, bien sea porque se pueden registrar deslizamientos o se pueden registrar inundaciones. Y estos puntos críticos deben revisarse por parte de la Administración Municipal, debe activar sus comités de gestión de riesgo, pero la corporación también debe apoyar técnicamente las corporaciones para que estos puntos se revisen, se haga mantenimiento de canales, etc. Esto después del anuncio que hizo Omar Franco, director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, sobre la segunda temporada de lluvias en el país. Estas lluvias históricamente han sido más fuertes que las del primer semestre. Luego el llamado a atención a alcaldes, a gobernadores, a instituciones de la Unidad del Sistema de Gestión de Riesgos del país es a iniciar la fase de preparación, de planeación frente a estas lluvias que vamos a tener en los meses de octubre y de noviembre, los meses más lluviosos del año. El director del IDEAM también realizó una advertencia, principalmente a algunas regiones específicas del país. Departamentos que tienen que estar en máxima alerta, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, departamento de Caldas en particular, Norte de Santander y por supuesto señalar los departamentos del Piedemonte, en este caso los límites del Piedemonte de Llanero como Cundinamarca y Meta. El llamado que hace el Ministerio de Ambiente y el IDEAM es revisar las alertas que sube la entidad en la página web www.ideam.gov.co.